Gracias a ustedes por seguir con nosotros, 5x3.1 acompaña Gaby que también va a dar tijera en este día. Gaby, bienvenida. Ay, gracias. Qué bueno. Estaba desesperando este momento por segundos. Miren, hoy vimos en el programa El Nuevo Día, ¿verdad? Justamente este comunicador de mañana. En Casa con Telemundo. En Casa con Telemundo, donde él hablaba justamente de los dominicanos, referente a lo que decía Molusco, que siempre, Moisés lo decía ayer, que siempre Molusco le tira a los dominicanos y no siempre de manera positiva. Y el comunicador decía que siempre le tiran porque realmente son los que dan los views. Y restaba el caso de Tecache, el caso también de Yaili, la más viral. Y hablaba del caso de Amelia, porque este caso, Amelia, se ha llevado al caso, señores, a nivel internacional. Pero Amelia fue muy fuerte ayer. Sacó los audios y todo. Dice que no las conocía. Ajá, y tú la habías tirado para entrevistas y todo. Ella fue maravillosa. Mira, le dio ese rating ayer. Mira lo que pasa. Es que lo dije ayer y lo repito. Molusco, cuando está a falta de sonido, busca la forma de tirarle a alguna figura dominicana para él volver a potenciar, porque en lo digital, hay que decirlo, los que están dando los números en YouTube y los views son los dominicanos. Ahora mismo, el entretenimiento local está encendido. En Puerto Rico no están pasando muchas cosas. Y tú sabes que las figuras también boricuas dan poco de qué hablar. Nosotros somos como más sabrosones, más conflictivos. No, y hay que tener cuidado. Vamos a escuchar lo que dijo el presentador. Vamos a escuchar. Lo que dijo Carlos Avian. Un nuevo día. Qué bueno conocerlo en estas circunstancias. Hablando bien de nosotros. En casa con Telemundo, ¿verdad? Que está ahí. Tenemos el corte en pantalla. Vamos a escucharlo. Mira ahí. Pero Molusco tiene la mala costumbre, lo digo aquí con mucho, pues digamos, respeto, de meterse con los dominicanos, porque el dominicano da views. Y básicamente él va a atacar a los dominicanos en su canal de YouTube y hace que la gente vaya. Pero hay que hablar de que es por rico. Sí, él es puertorriqueño y se metió en lo que no le importaba. Pero Molusco tiene la mala costumbre, lo digo aquí con mucho. Lo mismo que tú dijiste, todo el mundo dice lo de Molusco. Mírenlo ahí. ¿Por qué el Gord y las Placas cada rato está aquí cubriendo noticias muy locales? Claro. Que ya se convierten en internacionales. Aunque no les guste, a Amelia en estos momentos es más internacional que Molusco. No, y más que un daño, le hizo un bien en el sentido de que yo no la conozco y mucha gente se ha interesado ahora. Quizá la entran ahora más a la Casa de los Famosos. Mira, y algo que me gustaría es que esta información, que para mí es cierta, porque nosotros estamos dando más números en todas las plataformas digitales, sirva para que muchas de esas cadenas que por mucho tiempo le han traído las puertas a los dominicanos, empiecen a abrirle las puertas. Porque yo nada más veo mexicano, venezolano y boricua. Quiero ver más dominicanas, que esto está preñado de mujeres talentosas, de hombres extraordinarios. Y para hacer el tema de Molusco, y para que no crean que esto es sensacionalismo, de que Molusco es un comunicador con una larga data en la radio, profesional, que ha entrevistado a grandes figuras. Sí, lo es, pero también hay que decir que él cuando le hace falta un sonidito, ataca a un dominicano. Ahí está, pero vamos, seguimos. Así estaba Luisín buscando su sonido. Cada kid tiene que aprender a manejar, tú sabes, su algoritmo. Miren algo, también bien chévere. Yo vi a un muchacho, y quizás no estoy de acuerdo con lo que dice, pero sí me gustó la forma en que hizo esta locución en un programa de radio. Gregory de la Cruz, vamos a ver lo que él dijo cuando le preguntaron sobre Isaura Tavares. Creo que fue un poquito fuerte en su... Pero hay que respetar la opinión de cada quien. ¿Cuál es Gregory? Isaura es ahora la villana de los medios. ¿Quién es Gregory? Tú vas a ver, te lo voy a presentar porque se ha hecho viral este muchacho. Yo tampoco lo he conocido. Mira, mira. ¿Tiene, mi amor, una agilidad en esa lengua? Aunque sea un programa con calidad. Pero tú también compararte con Georgina Duluth quiere decir que tú entiendes que eres mejor. Pero sin embargo, cuando Georgina se fue de divertido con Mochi, ¿cuántas tuvieron que buscar para poder llenar el espacio? ¿Pudiste tú sola con él? Georgina trabajó en Sábado Gigante. ¿Tú qué has hecho? Es tan fácil llamarte Pico de Oro porque tú tienes las palabras exactas en el momento exacto, pero no eres capaz de ser frontal y llamar al Pampa en el vino vino. Mencionas a Jenny Blanco diciendo que... Ah, cuando te mencionan a Jenny Blanco que tú misma le has dicho que ella es insegura. Que Jenny Blanco se pronuncia justamente el día de ayer diciendo... Que yo sea tímida, no quiero decir que sea insegura. Es lo que yo no entiendo contigo. Tú eres muy frontal supuestamente entre los medios cuando tienes que dar una opinión en el mañanero, pero cuando tienes una opinión tuya propia no eres capaz de decir llamar a la gente con nombre y apellido. Si no me tengo que meter en tu vida personal. De amor, que ha hecho viral con estas declaraciones. A mí me gusta cómo él abre los ojos. Sí, pero lo hace muy bien, con un estilo muy propio. Lo hace muy bien, un estilo muy propio. Es lo que decía, quizás no esté de acuerdo con todo lo que él dice, pero definitivamente se ha hecho viral porque estamos conociendo esta figura nueva que viene a refrescar un poquito lo que es la farándula con ese estilo que tiene, mi amor, esa lengua fila y está. Vámonos con otro tema. Y Amelia respondió a los ataques de Molusco. Y ya sabemos de dónde viene este ataque. Según Amelia, Molusco le tiró hace ya un tiempo para una entrevista a lo que Amelia se negó. Entonces, si ella es tan desconocida y no es nadie ni en su país, en República Dominicana, ¿por qué tú le tiraste? Y queriendo evitarla. Tiren el video. Tiren el video. ¿Cómo es, señor? ¿Ustedes se acuerdan cuando salió la canción que este muchacho me mencionó? My Tower. Él estaba, tú estabas dando asco atrás de mí para que yo te dé una entrevista. Adivina quién no te la dio. Esta que está aquí, mi amor. La que tú dices que no nadie, que nadie la conoce. Tú estabas atrás de mí plagoseándome y suplicándome por una entrevista. Que al final de cuentas, no te la di porque no me dio la maldita gana. Ay, qué. Mi amor, yo estoy tan feliz porque ya le desobvio, mi amor, a usted. Se está llevando sin filtro del aire. Usted es un maldito. Ahora, yo solamente tengo que decirle, Molusco, yo soy tú y me acuesto un par de meses. Porque con esa respuesta te dejaron, mira, tu hullido. Como lo dice popularmente. Yo pienso que no vaya a dejar mensaje de voz más así. No, lo que pasa es que, mira, ¿sabe qué pasa? Con las notas de voz hay que tener cuidado. ¿Sabes cuándo fue ese pensó que ya había borrado? Es una prueba de lo que realmente ocurrió, de que Molusco le tiró y ella le dijo que no, no le dio la entrevista. Entonces, Molusco, otro Pokémon desbloqueado para ti, según tú, Amelia, te apagó, te hizo así. Mira, porque ella es desconocida y tú la querías y para qué la quieres. Además, óyeme una cosa también, Molusco. Y óyeme, algo que a mí me chocó mucho. Él hablando de que ustedes no atacan los dominicanos. Mi amor, estate tranquilo. Apoya tú los tuyos. Claro. Apoya lo que te gusta, pero no te vamos a criticar a un pueblo entero. Claro. ¿Y por qué tú crees que en Puerto Rico hay eso? Pero es para sonar, eso es. Pero, Harry, ¿por qué tú crees que en Puerto Rico hay muchos de esos artistas duros de allá que no le dan entrevista a él y se la dan a los foques? Miren, mañana estaremos celebrando ya los 40 años de una mujer grande y querida por los dominicanos, Vickyana. Queremos presentarles a ustedes lo más reciente. Una mujer que se vive reinventando cada cierto tiempo, ha lanzado un tema de pie, que es lo nuevo. Es un tema de mí, mi barrio, con nuevos arreglos, lo ha hecho Vickyana en bachata. Y la gente le ha encantado. Mañana estará presentándolo con nosotros. Así que Vickyana se estará presentando el viernes en un show en Lina, ahí esperando todo su público, como siempre, celebrando ya 40 años de carrera. Las mamaditas con sus chistes, sus comentarios, focosos, pero sobre todo a esta Yera Logando, que estará conjuntamente el viernes 29 a las 8 de la noche en el Hotel Barceló Antiguo Lina. Así que vamos a escuchar lo más reciente. Estoy de pie, de Vickyana, que mañana estará con nosotros. Bueno, eso es puya, mi amor. Le tiran a las que dan fruto, le tiran. Es una puya que está tirando ahí, Vickyana. Así que a mucha gente le va a poner este tema. Así que Vickyana mañana estará con nosotros. Vamos a disfrutar, porque yo la vivo. Yo vengo mañana así de bebé. Sí. Ay, a gozar con ella, una mujer que respeto y admiro mucho. Mira, vamos a hablar un ching de amor, porque siento como las campanas de boda por ahí sonando. No será un bulto eso. No, no, no. Yo veo anillo en la relación de Maluma y Rosalía. Anda con el anillo también, pero en un arete, guindado. Ustedes no vieron. Qué pera. Ay, pero qué maldita. Mírenla ahí. La foto, él publicó esta foto, un carrusel de fotos, y se ve la mano de Susana González. Dica descuido el de anillo. Y hablamos de que la chica no se dedica a los medios de comunicación, es diseñadora de interiores. Y vemos ahí el anillo. Ahora, no sé por qué él no decirlo a los cuatro vientos de que le propuso matrimonio y dejar como el mensaje así. No, porque le puso un anillo, un compromiso. Quizás no hay que casarse de una vez. Es que le fue mal con la otra. No, quizás tiene que tomar su tiempo. Le fue mal con la otra, que se le fue con Neymar. Ay, pero bueno, es que está más difícil. Entonces, que cuide esta, por eso no les pone tanto. Y quizás por eso que Rosalía se está poniendo el anillo de arete. Para mí que ella vuelve con Raúl Alejandro. No, ya lo puse ahí, con un tente ahí. Si volvemos, sí. Que ando contigo ahí. Señores, mira, que ya me siento. Para finalizar, hay una comparación que está ahora viral en redes sociales de dos equipos, dos equipos de radio. Están comparando el mañanero versus, esto no es radio. Talento por talento. Vamos a ver, ¿con quién ponemos Ariel Santana? Oh, con el boli. Con el boli. Ramón Tolentino. Ajá. Con Manolo. Con Manolo. Gaby de sangre, ¿con quién? Oh, con Ivón. Con Ivón. Ok, con y estrella, ¿con quién? Con Isaura. Con Isaura. Eh, Ernesto Jiménez, el gurú, ¿con quién? Con Nagüero. No, con Aquiles. Con Correa. Con Correa. Ahí también está Casal. ¿Con quién Casal? ¿Con Juan Esteban? Ay, ay. Ah, no, 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 con Nagüero. Ok. Y Lisbeth la comparan igual con Isaura y Alidaví con Juan Esteban. Para ti, ¿cuál es superior? Ay, Dios mío, es muy fuerte. No, en equipos son los buenos y sobre todo hay que destacar que el Mañanero también tiene mucho tiempo. Aunque ellos también son bien con todo lo tradicional, ¿verdad? En la radio en la mañana y han hecho su trabajo, se han posicionado también. ¿Y el rating? Me gustaría verlos juntos. ¿Y el video de YouTube? Bueno, yo tengo que decir lo siguiente. En poco tiempo, en poco tiempo, eso no es radio, le paso el rol al Mañanero. Sí, se ganó el premio el año pasado. Y sí puedo decir que figura con figura hay muchos que el error del Mañanero ha sido caerle atrás a esto no es radio. Perdió su esencia. Gracias. 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 Gracias.